No, ni siquiera por una crush, una crush heladitas, deliciosa, pero bueno, si no te provoca. Bueno ya, suba. Orange Crush, irresistible como tú. Maja y pura vainilla, por tu garbo y sabor, gitanilla de vainilla, na me sabe mejor. Corom, pom, pom. Me llaman Choquitanilla y soy de pura vainilla. Es difícil, la elección Choquetú es como las dos. Doña Peppa siempre, siempre trae dos. Es post publicitarios que fueron la sensación en Televisión Nacional. Hay chicos felices, activos, que se destacan naturalmente. Realmente, ellos saben cómo mantener sus dientes sanos, fuertes y sin caries. Para María Teresa, cuidar su cabello es tan importante como mantenerse al día. Por eso ella usa Zedalduo. Actores y actrices que brillaban desde muy joven. Baja y pura vainilla, por tu garbo y sabor, y ellos saben cómo mantener su diente. Yo ya no uso jabón. Encontré algo nuevo que no deja mi piel seca ni respirada. La deja suave, porque no es un jabón. Es nuevo Kamai Supreme. ¡Fresura, rexona! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡En todo tu cuerpo! ¡Rexona, el único jabón decodorante! ¡Fresura, que no te abandona! ¡Criso Meyer! ¡Criso Meyer! ¡Maritere Braski! Estos fueron algunos de los personajes que aparecieron en recordados spots publicitarios. Sea parte de este viaje en el tiempo y recuerde junto a Reporto Semanal, estos comerciales que marcaron una época. Cuando aún la televisión se veía en blanco y negro, en 1967, un joven Tulio Loza debutaba en Señal Abierta promocionando bebidas. Cuñales, aquí se respira aire de peruanidad. Cusco, capital arqueológica de América. Nuestro glorioso pasado es el orgullo del presente y la esperanza de un gran porvenir. Aquí en la sierra, como en la costa y la montaña, Minca Cola siempre me acompaña. Años después, en los 70, Regina Alcover sonreía luciendo una perfecta dentadura. Tengo ganas de reír, disfrutar del nuevo día y al mundo entero contagiarle mi canción. ¡Chis! ¡Chis! ¡Dile chis a la gente! ¡Chis! ¡Dile chis al trabajo! ¡Chis! ¡Chis! ¡Dile chis a tu amigo! ¡Chis! ¡Dile chis con signal! Para que todos digan chis, las rayitas blancas de signal juegan los dientes y las rojas aseguran buen aliento. ¡Dile chis a tu suerte! ¡Chis! ¡Dile chis a tus viejos! ¡Chis! ¡Dile chis al maestro! ¡Chis! ¡Dile chis con signal! ¡Signal! La rica crema dental a rayitas. En 1986, Christian Meyer aún era un tierno niño que se iniciaba frente a los reflectores. Hay chicos felices, activos, que se destacan naturalmente. Ellos saben cómo mantener sus dientes sanos, fuertes y sin caries. Gracias a la crema dental Superfluor con floruro activo, que endurece el esmalte de los dientes, evitando la caries. Hay madres felices y contentas, porque a sus hijos el éxito les sonríe. Gracias a crema dental Superfluor. Al ritmo de una pegajosa melodía, Milen Vázquez, en 1989, promocionaba unas deliciosas galletas. Soy la galletica Chonjitanilla de pura vainilla. Chon, 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 fénix, rica, gitanilla española. Maja y pura vainilla. Por tu garbo y sabor, gitanilla de vainilla, na me sabe mejor. Corom, pom, pom, me llaman Chonjitanilla y soy de pura vainilla. Chon, 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 fénix. Cualquiera sea el sabor, ponte fénix, con tu chon de fénix. ¿Cómo olvidar a Maritere Braski? Derrochando belleza en un comercial de champú. Para María Teresa, cuidar su cabello es tan importante como mantenerse al día. Por eso ella usa Cetal Duo. Shampoo más recondicionador con provitamina B5, que actúa desde la raíz, dándole al cabello mayor protección y brillo por fuera. Cetal Duo. Mayor protección y belleza en tu cabello. Las gemelas más famosas de la época en 1989. Marisol y Celina Aguirre degustaban lo mejor del momento. Doña Pepa, galleta y chocolate, siempre trae dos. Te marca la indecisión, decidete por los dos. Doña Pepa con grajeas de colores, siempre trae dos. Es difícil. La elección, choque tú, es como las dos. Doña Pepa, siempre, siempre trae dos. Doña Pepa, dos veces más rico. En los 90, la recordada integrante del elenco Nube Luz, Mónica Santamaría, brilló en un spot de jabones. Yo ya no uso jabón. Encontré algo nuevo que no deja mi piel seca ni respirada. La deja suave porque no es un jabón. La siempre rebelde, Leslie Stewart, también fue parte de una campaña de productos de ducha. El recordado actor Diego Berta, desde muy joven, ya encantaba con su carisma en televisión nacional. ¡Pasa! ¡Pasa, es todo por hoy! Pero un momento, es nuestro turno. No, ya hemos terminado. Pero... Oye, hermano, hay una cosa. Déjanos intentarlo. No. Ni siquiera por una crush. Una crush heladita, deliciosa. Pero bueno, si no te provoca... Nadie se resiste frente a una orange crush, porque su sabor a naranja es 100% natural. Bueno ya, suba. Orange crush, irresistible como tú. En 1989, Carlos Alcántara se hacía conocido con la picardía que lo caracteriza. Una cerveza bien helada nunca está de más. ¡Van dos horas! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos! Gracias. Y flaco, ¿qué te dijo el jefe? Mira, primero, basta de llamarme flaco. Oye, pero ¿y segundo? Que ahora ustedes van a llamarme jefe. ¿Te acendieron? Y tercero, vamos a festejarlo con una pinza encallado. ¡Ascendieron al flaco! Así se veían los personajes de la televisión peruana años atrás, antes de alcanzar la cima de su popularidad. Comerciales que quedarán en el tiempo y serán recordados siempre con nostalgia. Bueno ya, suba. Orange crush, irresistible como tú. Pero estás hablando hoy. ¡Chis! ¡Chis! ¡Dile chis a la gente! ¡Chis! ¡Dile chis al trabajo! ¡Chis! ¡Chis! ¡Dile chis a tu amigo! ¡Chis! ¡Dile chis con signo! ¡Para que todos digan chis! Bueno y regresando de este viaje al pasado, con tantos comerciales, nos vamos a tres museos. No sé si tiene planes para hoy, de repente para el fin de semana.